Existen estos puntos limpios que es donde las personas depositan cosas que ya no usan para darles un segundo uso, para reciclarlas o simplemente para darles un destino final que no sea contaminante al medio ambiente, por ejemplo la ropa textil, las cápsulas de café, las lámparas fluorescentes, productos de limpieza, aceite doméstico, teléfonos móviles, etc. Entonces me parece una buena opción, cada quien viene y deposita sus cosas que no le sirven ahí. Existen estos kioscos que es donde se vende el periódico, donde se venden revistas. Arquitectura de Santander Este es un paisaje urbanístico, el cual yo digo que es de los mejores. Bueno, me encanta, lo prefiero porque es autosostenible. Con la cantidad de árboles y zonas verdes que hay, se puede regular la temperatura durante el día y se siente un ambiente muy agradable. Contrasta con la cantidad de edificios que hay y se siente muy fresco en comparación de las calles o los pueblos o ciudades donde no hay naturaleza, donde no hay árboles. Entonces no entiendo por qué hay lugares donde donde toman la decisión de retirar todos los árboles que hay en las calles y en las avenidas. De dejar árido el lugar y no saben la importancia que tiene la naturaleza para conservar el medio ambiente. Algo que admiro de España es que en la mayor parte de los casos, en un 95% de las ocasiones las señales de tránsito están muy bien marcadas. Los pasos de cebra o los pasos peatonales están muy bien marcados y se respetan. La mayor parte de las veces se respetan. La área dice Cucinaca Sonido de Límite Sonido de Límite Sonido de Límite Gracias por ver el video.